Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Gracias por vuestra participación y haber votado esta moneda de 2 euros conmemorativa de Francia 2013. Esta moneda conmemora el 50 aniversario de la firma del Tratado del Liceo. Si te gusta el mundo del coleccionismo, suscríbete a mi canal. Esta es una moneda de calidad proz y la moneda de Paris la emitió en 10.000 ejemplares. Acercándonos a la moneda, podemos ver las efigies de los mandatarios que firmaron este tratado. A la izquierda, Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, y debajo su firma. A la derecha vemos la efigie de Konrad Adenauer, que era el canciller alemán del momento, y su firma igualmente debajo. Más abajo, a la derecha, el país emisor, República Francesa. Arriba, el texto en francés, Tratado del Liceo, y abajo, en alemán. En el centro de la moneda aparece la cifra 50 y la palabra años en francés y en alemán. Además, el año de acuñación, 2013. Este diseño es una obra conjunta de varios diseñadores, Yves Saint-Paul, por parte de Francia, cuyo sello aparece encima de la firma de Adenauer, y por parte de Alemania, las grabadoras Stefanin Lindner, Alina Hoyer y Sneshana Rousseaua Hoyer. Debajo de la afigie de Charles de Gaulle, a la izquierda, aparece el logo de la ceca de la moneda de Paris, que es el cuerno de la abundancia. Esta misma moneda también fue acuñada por Alemania en sus diferentes cecas, en 11 millones de ejemplares. Francia la acuñó en 10 millones de ejemplares. En el canto, o en la denominada tercera cara de todas las monedas francesas, aparece el número 2 seis veces, separado por grupos de dos estrellas, alternándose hacia arriba y hacia abajo. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Y si queréis, podéis suscribiros a mi canal, en el que os seguiré enseñando otros artículos de mis colecciones. No os olvidéis de votar en la pestaña Comunidad el vídeo que más os gusta para la semana próxima. Gracias por vuestro tiempo. Et voilà. Gracias.